Una bonita y bella tarde gente en la playa de El Maviri, Toccolobampo, Sinaloa, vean nomas Nos venimos de recreo en esta tarde gente, buenas tardes, buenas tardes, miren quien viene conmigo a pasearse, doña Ravana Y ya paso el de las donas gente, ay andaba el de las donas, chaparrita buenas tardes Hola buenas tardes a todos García, aquí andamos en la playa de El Maviri Muy bien, doña Ravana buenas tardes, aquí tenemos tardes Tenía ganas de venir para estos lados, si hasta que me trajeron a pasear para estos lados Gracias a Dios tuya, Che, el Che me lo agarró dormido gente Don Rosario como la ve, que le parece? No fue muy bonito hermano García Muy bien, así es, una tarde bonita, vamos a convivir un rato aquí gente Allá andan los chamacos ya chiroteando, miren Acá está la hija de doña Ramona Hola, hola Gente nos vinimos para este lado a hacer la comida porque allá hace mucho calor Así es que en un rato más le vamos a preparar algo rico, sabroso a la orilla del mar Gente, ánimos, su amigo García les saluda desde las playas de El Maviri Pues ahí vamos, miren gente, aquí don Rosario ya está picando el pescadito A ver si le entiende Este rabalito don Rosario sí Que no maire Que no maire los trozos de pescado Bueno, doña rabanere No pues, van a estar bien rendidores ¿Verdad que sí? Sí Oigan no van a caber en el disco Pégale, pégale un rosario, pégale Es que está, está grueso el pescadito Míralo Ay papayón Mírenle Ahí está ya Mírenle gente Ahí van dos robalitos Un robalito y un parrito nomás Eh Estos son patrocinados por mi compa Kiki Pesca gente ¿Sabes cómo la ves? Un saludazo mi compa Kiki Claro que sí Sí Ahorita lo invitamos A ver si tenía chance de venir A ver Ahorita nos iba a avisar dijo Ah Ojalá tenga chance Sí Enrique deliciosos calditos que voy a preparar Ándele claro que sí Y vos lo doña Petra ¿Cómo dices don Rosario? Y vos lo doña Petra Y vengase conchu vengase Vengase conchu vengase Vengase conchu vengase Miren cómo va Kiki eh Va Kiki Es de bendición estos pescaditos que usted me regaló Vean nomás miren Qué chulada Cuando me toca ir para allá con él a sacarlos ¿Verdad don Rosario no? Pues es cuestión de que se le pegue Jejeje Una lavadita Andele Una lavadita Vamos a echarle agua limpia che A este verdad Para lavarlos Sí Una lavadita La lavadita La lavadita La lavadita La lavadita ¿Quién dijo que no? Y está buena la lavadita de esa A ver ya Marta Pues sigue buscando ahí Ahorita les voy a mostrar cuántas voy a contar Así es gente miren Aquí yo he tirado las trampas En otras ocasiones No sé si ustedes han visto el video Y aquí las he dejado Y aquí las he dejado Y he sacado jaiba gente Fíjense Si hay jaiba La chaparita las anda buscando con el palito ahí Y llegan Solita llegan Y empiezan a morder la carnadita Y las he echado para acá Para arriba Ahorita Déjale un ratito ahí hija Son las van a llegar Ahorita que Ahorita que mande Y esa Mira miña Ramana agarró una Chiquita La chiquita Dice nomás Que bonita Andele No Ahorita Para esta rayo ¿Qué chaparita? ¿Que anda gustando el mar? Nos traemos a la cumpleañera gente Va a cumplir año La chaparrita el jueves Primeramente mañana jodido mañana a nuestra hermana el lunes y si me enredé el que cumple año es es una niña hija de un amigo mío que acaba de hacer más recientes una jugadita ya no va a pasar bien el limpio y te dijo gente estamos ponerlo que empiece la llamarada que empiece la llamarada para poner ahí el caldito ay 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 todavía me lo imagino con con sus ingredientes ya ramana cebolla de verde y entre los trozos el robalito y ese robalo si se vino porque el quiki los echa para atrás de vuelta eso se pesaba casi un kilo y están de orden y están de orden dice y es de orden dicen así de gente te la vamos a pregar ahorita vamos a mostrar cómo así preparando esto ánimo gente esa tinta la garrote ya he hecho otra mala jugueta gente vayan a una que no quiere hacer la trampa espérate ron espérate ahí la agarra no se la agarra ya se fue llamar reda ahí anda la abribona pero no la quiere morder cuánto van rolar a ver roland se fue había dos giras la chiquitita que la gira qué bonita van cuatro gente ahí van ahí van ahí van y primero en la verdura oye ramona claro que sí para que agarre la potencia que va a dar bien fuerte así es la primera la verdurita hija ya está el sartelcito ya que sienta mirámonos yo le voy a ayudar que no le gane, que no le gane uy como chilla vámonos es nomás gente miren aquí al aire libre gente el aire puro del mar gente mira nomás ni modo la volvió a perder beña ramona gente jajaja vinieron de paseo a visitarnos a mochis y dijimos vamos a comer una vez que bonita se mira el agua la verdad nomás huele bonito y se mira bonita huele bonito y se mira bonita pero hay que poner unas comaditas o algo para los semis ahorita que vaporice esta vamos a seguirle muy bien este que le estás echando el puré mire que le echó doña ramona también le echó bebocho ya ramona va bebocho para que salga bien sabroso sabe que yo no le pongo a los calditos esos no no miren que buenos salen con estos le salen excelentes si ay 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 también aceitunas miren gente esta pinta que va a ser muy bien no no que es que doña ramona sabe de todas todas pues por eso es que mira como dice el dicho cama escrito tiene su librito jajaja claro mirala mirala eh por eso esta gente llegaron y que vamos a hacer yo ahí tengo parijito le dije como la ven vámonos palmaviris vámonos palmaviris para ustedes háganos le dije jajaja aceitunas aceitunas a poner aquí especies de varias sabes orégano laurel y otras cosas nos mandaron un comentario diciendo don rosario que lo felicitan porque como atienda doña ramona a usted a mi hijo oiga jajaja ella es la madre de nosotros claro verdad don rosario si claro ahí esta mire mi amigo para que usted que mando ese comentario señora o amigo no se pero por eso ando con el yo fíjese jajaja para aprender no don rosario para aprender un poquito claro así es hay que aprender lo bueno de cada persona si claro hay que aprender y aceptar a las personas tal y como somos y así es muchas gracias a nuestros amigos que nos están en comunión eso se necesita aceptarnos claro tal y como somos así es ser amigos y tratar de sumar cada vez más claro así es para poder llevar por ejemplo ahorita estamos a gusto todos aquí disfrutando tranquilos y si el otro fin de semana viene igualmente igual me lo vuelvo a traer o me lo llevo para colorado para donde y si no nosotros llegamos a su casa de igual manera si llegamos con toda la confianza del mundo y nos atienden así es como si llegáramos a su casa nosotros así es ya no más gente y subele un poquito a la llave subele un poquito si subele un poquito un poquito nomás ahí esta va a escuchar ahí esta andale ahí esta mire como esta va a hervir si dígame ahí esta ahí esta ay 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 no pierdo mucho la consistencia no pierdo mucho la consistencia así es no usted ya esta mica que tanta sal ya esta bien de sal todo bueno venle poniendo el pescado al cabo la caibita es muy blandita no es para tratar ahorita va a soltar todo el sabor hay un chon nige de carne vamos a ir acumulándolo este ya no lo vamos a mover casi hasta que ya este mira mira con un trozo por plato yo pienso ah si si están bien grandes la verdad aqui sabe mejor una comida mas sabrosa no? asi es hermano que chula comida bella aqui no se quiere echar a nadar mire un saludo para el amigo Toño de Tijuana amigo Toño mire pues aqui nos trajimos a doña Ramona y don Rosario este esta bonita tarde aqui ahi esta un saludo para ustedes todo doña Ramona mandale un saludo a mi amigo Toño de Tijuana Un gran saludazo al amigo Toño de Tijuana, que esperemos verlo, conocerlo en persona. Para Elin y su esposa Toñita. Y para Elin y su esposa Toñita. Así es. Un gran saludazo para ellos. Ahí está, amigo Toño, mire. Aquí estamos, mire. Bien, bien, a gusto, gracias a Dios. Esta tarde tan bonita, tan preciosa para el pariente TJ también. Se le gana, pariente, ánimo, mire. Aquí andamos, cuando venga usted de Tijuana, ya es una promesa que le hicimos, que lo vamos a traer a hacer una comida aquí a los arbolitos. Ahorita vamos a ir al puente, a atarrayar, ahí está la atarraya. Y pues ánimo, ánimo a todos los que nos han estado comentando, pues mil bendiciones para todos ustedes. Pues deseando que la pasen bien, que también pues estén a gusto descansando cuando vean este video, que les sea placentero este video. Y pues mil bendiciones para todos, todas las personas y puro para adelante. Miren nomás, gente, qué preciosidad de comida, miren nomás. Los barriguitos. Miren, amigo Toño. Qué delicia, mire. Cuando iba en Rosario a Doña Ramona de Guasave, le dije, no, dije, pues ahora vamos a ir a comer una comida que tenemos ahí para allá para el Maviris, una vez. Y me dice en Rosario, este día pues te agarro, qué vamos a hacer vos, vámonos, le dije. Vámonos más, gente. Oiga, Rosario, qué chulada, va. Sí, mire. Y esta recetita, yo ya me la sabía, pero no así como lo que Doña Ramona le echó. Doña Ramona le echó dos, tres cositas más que lo que yo le pongo. El sazón. El sazón. Hoy se mira, ve la delicia. Ay, gente, miren. No, gente, esto es para chuparse los dedos, ven, hermano. Ay, chuparita, ¿cómo la ves? Qué chulada, la verdad, se mira, excelente los tronchos de carne y del pescado, puro para zarandear, diría el compañero. Puro para zarandear. Mira, mira, mira. Mira, el robalito, mira, ay, ay, ay. El robalito, gente. Y ahora, hermano, se está volteando, ven, gente, ¿troncho o no? No, no, eso. Despacito para que no se desmorone. Mira, mira, nomás. Ay, ay, ay. No, no, este caldito, cuidado. Se llama amargo. De por sí no me da sueño, gente, con este caldo menos me va a dar, nomás. Qué chulada. Nomás. Qué chulada. No, 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 no. No, 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 no. Sí, no, no. Ahí va a dar, no, no, no. Ahí va a dar. Ahí va a dar, no, no. Ahí va a dar, no, no, no. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ya lo corté ahí, miren, por la verdad que... Ah, qué rico huele. Huele delicioso, gente. Ya, ya. ya los clientes están en la mesa y miren siempre siempre le he dicho el mejor restaurante allá son los restaurantes pero no hay como comer así es siempre así es aquí estamos todos aquí andamos todos aquí gracias a dios a ver qué va a decirle que era el último parito que me quedaba ya para el refri así que hay que ir a los manglares donde le trae don rosario que está que tienta porque quiere ir a una experiencia ya le ha platicado muchas veces el garcía pues ya está con con la tentación de que él también quiere ir a pescar así que ahí está compa kiki para que sepa que el rosario está listo ya así es todo aclaró garcía que todos los perros que tú has sacado de allá cuando ha sido con el compartido todos los hemos compartido con esto para probar la carnita a ver aquí viene aquí viene el platillo de rosario también ya sirváselo con mucho amor doña ramona no no como está garcía la jaiba el sabor la jaiba miren ahí andaban las jaibitas y ahorita la saque yo hice un cebito y con las agallas no se me van a cambiar a otra a otro restaurante andale los clientes estamos mirando lo bueno aquí así es se le van a los clientes el caldito me camina el caldito ya ramona le dio delicioso miren y las jaibitas ya nomás las jaibitas las tenemos por un lado me va a hablar para que venga esta jaibita gente no con hembra están machitos es azul miren aquí es macho azul mija esta y aquí hay tortillitas mande una tortillita yo sé que me va a hablar hay agua sabe para que venga a cocinar no la verdadita no hermana la verdad esta excelente el caldito tiene un sabor especial espargo y robalo y su jaiba para el sabor andale no hermano no hermano que es que usted tiene que buenísimo pero tomas de pronto gente pues miren y de esta manera así fue como nos vinimos a convivir un rato con el hermano don rosario y su familia aquí con el che con la esposa del che los niños mi hija y así es que gente aquí estamos muchas gracias gente por ver nuestros videos por el apoyo muchas gracias ahí les encargamos gente sigan apoyando a don rosario y don ramona oficial gente del nuevo canal y ramona oficial el nuevo canal gente de mi amigo rosario de doña ramona este ay apóyenlo gente este a suscríbase a su nuevo canal para hoy un día más pronto unos guillitas más adelante pues les muestren algo algo bonito de lo que ellos saben hacer gente ánimo están invitados en nuestro canal claro que sí también ramona y que compartan también claro así es gente ánimo mil bendiciones de mi parte este que dios bendiga a sus hogares que en su salacena no falte alimento alguno ánimo bendiciones para todos pues mucho gusto de que nos hayan acompañado el día de hoy ojalá que sigan viniendo para traerlo así es que no sea que sea de las primeras de las muchas veces que nos van a estar acompañando les deseamos lo mejor y pues a todos nuestros amigos que nos sigan apoyando en la página de Facebook en la página de YouTube también le den like compartan con más personas para que más personas puedan conocer lo que hacemos y mil bendiciones para todos puro para adelante ánimo buena tarde